¡Ay, ay, ay, ay! Un brinco. ¿Se va a jugar? Uy, yo pensé que esa era de... No, como la madera. Es que va. Nos queda una hora y media. Sí. Apenas llegamos. Sí, aquí a las seis no, nos vamos. Miguel, ¿qué dices tú? ¿Ve aquí, ve aquí, ve aquí? Si, para la nena. Hola, ¿sí? ¿Puedo hacer otro barco relajado? ¿Ya la grabaste? Es de mantener la cámara. ¿Dónde lo grabaste? ¿Dónde ves? Ahí va, ahí va. Mira, mira. Mira, mira aquí. ¡Vale aquí, mira aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí, vele aquí! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Un pedazo de tabla! ¡Merecen respeto! ¡Mírala! 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 ¡Felicora! ¿Te mareaste? Mira un punto fijo, mira un punto fijo. Un punto fijo, mira un punto fijo. Estima que va a una lancha para allá. ¿Qué te quedo pura? No. Es una familia porque hay un grandísimo viejo chiquitito, ya lo pillaron con la larga, que ya bajaron la velocidad. Se lleva otro por allá. ¿Aca? Sí, se está yendo para allá. O sea, trae todos los edificios acá. Sí, se está yendo. No, 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 no. No, 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 no. Oh, hay que estar ahí. No. Gracias por ver el video. ¿De nuevo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Joder. Gracias.